El municipio de Arona, en el sur de Tenerife, celebró su gala del deporte, que este año cumplió su vigésimo cuarta edición. Una gala en la que se reconoce el trabajo, el esfuerzo y la dedicación realizada por equipos, clubes y deportistas individuales, que han llevado con orgullo el nombre de Arona a todas partes a lo largo de la temporada. Se va a premiar una labor de un año, una labor en la cual no solo los deportistas, sino también los familiares, los familiares más cercanos, son prácticamente quien impulsa a estos jóvenes y a estos niños. Tenemos más de 3.000 deportistas federados, más de 1.000 usuarios pasan por nuestras instalaciones, por lo tanto yo creo que es un evento, una gala en la cual se premia esa gran labor durante toda una temporada. La votación que se lleva a cabo entre los miembros de la Junta Rectora del Patronato de Deportes de Arona, tuvo como lugar de entrega de las distinciones el Auditorio Infanta Leonor. De manera individual, los mejores deportistas en Arona 2019 fueron Arinegua Pérez en Balón Mano, ganadora de la Supercopa de España, y Maurice Ber en Natación, por sus logros obtenidos como campeón de España absoluto de invierno y verano. En el apartado de Mejor Club del Año, se entregó la distinción al Club Deportivo Sanguk de Taekwondo, club en el que militan varios campeones de Europa y numerosos podios nacionales. Hoy hemos recibido un premio en esta gala del deporte, que para nosotros representa mucho, ya que coincide que es el mismo año en el que hacemos 20 años de existencia, trabajando en el municipio de Arona, tanto en colegios como en nuestra sede central, que está en Cabo Blanco, y bueno, la verdad que la gala todos los años es una maravilla, y bueno, nos sentimos bastante recompensados con este tipo de eventos. El acto fue presidido por el concejal de deportes de la Corporación, Juan Sebastián Roque, y acompañado por miembros de la Corporación Municipal, consejera del Cabildo y miembros del Parlamento de Canarias. La noche contó con diversas actuaciones, que deleitaron a todos los presentes, poniendo la nota de color a una gala que cada año se supera en cuanto a asistencia, con más de 500 personas entre familiares, amigos, deportistas, clubes y directivos. Se entregó también un premio especial del Patronato de Deportes de Arona al club con mejores prácticas en igualdad de género, siendo distinguido el Club de Vela Navegantes de Arona, por la distribución de sexo por entrenadores y monitores, por distribución de sexo en las directivas, y por la adaptación de la equipación deportiva de sus integrantes, entre otros aspectos. También recibieron distinciones por primer año el Grupo de Deportistas Máster de Forma Agrupada, donde destacaron Rubén Torres en automovilismo, Rafael Mateu y Emilio Lentini en atletismo, Ingold Bocer en natación y María Paz en tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!